Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, entro a mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló. Tambien. Tranquila mami que yo no diré nada, ya llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fuck cuando tú ten velota. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party, ¿qué se llama el after party? ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Mi amiga María. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Juana, Mari, María Cristina. Huele a que se está quemando algo en la cocina. Un malo pulmón y pa' la mente medicinal. Bien, bien buena y de una nota asesina. Que me suave se activa, te pones arriba. Te pega pero no te derriba. No tienes nada del sueño, te activa. Cancaí, cancaí, cancaí. Te pones arriba. Te pega pero no te derriba. No tienes nada del sueño, te activa. Cancaí, cancaí. Te pones, a Juana y Mari, el after party. Hay un party después del party. Que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party. Que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga ¿Con quién? Es con mi amiga Como Cristina, Cristina, Cristina Cristina, Cristina, Cristina Cristina, me llamo Cristina Cristina, Cristina, Cristina Cristina, Cristina Armando Mafio Justin Kiles Xenoy Shaq La Criatura Alcover Richie Peña Kona